buenas tardes entonces comenzamos con lo que es el pan alivio pan alivio o el rapidito o el ligerito 4 y 2 y le damos un par de veces ligerito toco, rapidito toco pa pa pa, pa 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 muy bien, ahora le voy a poner las dinámicas rapidito palma, palma, rapidito palmas palmas, palmas, palmas ligerito palma, ligerito palmas palmas, 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 ligerito palmas rapidito palmas rapidito palmas, rapidito palmas El pan alivio, rapidito, tiene que sonar coordinado y ordenado Los cuatro golpes, los dos golpes arriba Y le ponemos también lo que es la dinámica, las palmadas Ritmo sencillo, práctico para poder estar ahí un buen rato Practicándolo y practicándolo y tocando y divirtiéndonos Cuatro, dos, listo, va Ahora lo combino con las palmadas Voy Palmas, palmas Muy bien Ahora te voy a dejar el ejemplo Lo vamos a hacer un poquito más rápido Lo acompaño con el cajón y con las palmadas Listo Un, dos, tres, va Rapidito, toco, rapidito Palmas, rapidito, toco Dos Tres Tres, toco, cuatro Cuatro Cinco Seis Tres, ocho, rapidito, toco, rapidito, palmas Listo, muy bien A practicar el pan alivio Cuatro, dos Cuatro golpes Dos Y lo combinamos con las palmadas Y nos vemos Chao Tres, ocho, rapidito, 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 rapidito